Comenarios, amigos y amigas de la Comunicación, he podido platicar y agradecer a las diligencias estatales del PRD y del Partido de Acción Nacional por supuesto al movimiento ciudadano, he platicado con algunos de los integrantes de las estructuras que están trabajando en esta tarea. Comentar con ustedes que estaremos hoy con la candidata, con Marta Erika, estaremos con algunos de los candidatos y candidatas a todas y cada una de estas tareas que se están hoy proponiendo y que serán un ejercicio por supuesto democrático en la próxima jornada, tanto de las diputaciones federales, de las dos senadorías y también por supuesto con los candidatos y candidatas locales.